Necesito más ola a su vez, necesito cien años de tempestad Pa' juntar el agua con las nubes, trajinando sin descansar Necesito más deudas, corre, con dragones debo pelear Entre fuego y chundores, anhelo, otras cosas son que pensar Perdido entre montañas, no coloco este lugar Tengo la sensación de haber estado aquí antes ya Pierdo la razón cuando salen de mi corazón No animales, estoy colgado en algún punto de una casa Cabeza bajo a ver si algún bicho pasa Y vamos a ver, apareciste y ahora no sé dónde morder ¿Qué quieres que te diga? Igual no me vienes a ver Hola, ¿qué tal? Muy bien, me voy, tengo cosas que hacer A ver si es verdad que no hacen nada Es mi obligación de buscar un hada De nada, de nada Sin hacer prisionero a ninguno Atreverse a su lado a pasar Recordando cerrar bien el culo Demasiado tarde pa' cambiar Probaré la droga una década Y volver que la repetí Pa' encontrar la que más me diga nada Y abrazarme allá hasta morir Perdido entre montañas, no conozco este lugar Tengo la sensación de haber estado aquí antes ya Pierdo la razón cuando salen de mi corazón No animales, estoy colgado en algún punto de una casa Cabeza abajo a ver si algún bicho pasa Y vamos a ver, apareciste y ahora no sé dónde morder ¿Qué quieres que te diga? Cuando me vienes a ver Hola, ¿qué tal? Muy bien, me voy, tengo cosas que hacer A ver si es verdad que no hacen nada Es mi obligación buscar un hada De nada, de nada A ver si es verdad que no hacen nada